Están conmigo, se sorprenden, pero yo misma también. ¿Qué es foto? Tipo foto, sí. Tipo foto y a lo mejor te pones a decir un artículo que no lo hayan cambiado y lo dices entero. Eso es curioso. Yo te diría que no me lo sé. Yo en este momento te diría que no me lo sé. Pero me pongo a decirlo o alguien lo hice y te sale de carrería. Siempre que no lo hayan cambiado. Lo cual también es curioso porque las cosas que han cambiado tanto esas telas tienes que estudiar muchísimo más. En el día a día. ¿Y en vuestro caso pasaba como...? Pero esto va mucho con las personas. Yo parto de que creo que la mayoría de personas que opositan a una oposición que es mayoritariamente oral, tienes memoria. Memoria de alguna manera. En mi caso, yo creo que hay un punto fotográfico. El otro día lo comentaba justo con una compañera que opositó a Judicaturas, que trabaja con nosotros y decía, es que yo me acuerdo que estaba en la parte delante del tema en tal sitio y de oposición.